Hola buenas noches he venido a recordarte Que siempre voy a estar contigo y no pienso fallarte Y es que dicen que nada es para siempre Y mientras estemos juntos ese lema miente Tus penas son mis penas porque es nuestro mundo Donde yo me oculto si me involucro tus labios Sabor dulce, medicina que beberme a diario Para mostrarme con valor absoluto Hoy estoy de luto pensando que voy a perderte Mirarte a la cara tan solo para entenderme Comprender que necesito amarte Para sentirme completo a la hora de abrazarte Nunca sabes lo que tienes hasta que la abraza Desde entonces mi alma descansa en el corazón que esconde mi llave Cada vez que escuches esto serán para siempre Es la dulzura de tus labios lo que más te escribirte Y no pienses que de ti voy a alejarme Porque si lo hago es pa' pillar carrera y cogerte Y cojerte Y cojerte ¡Por favor! Adiós.